¡Qué lindo! Bueno chicos, ahora quiero contarles un poquito que beneficios tiene esta camiseta, tiene tres avances tecnológicos bien importantes, uno es el Reveal Tape, que es una banda, Leonardo te voy a pedir que me ayudes como modelo, por favor, un pasito adelante, mira ponte así de costadito, acá esta banda que vemos aquí, ahí está, ese es el Reveal Tape que ayuda a estar con mayor ventilación, a tener mayor movilidad para que pueda hacer eso más, gracias Leonardo, ahí está, ahora le voy a pedir a mi amigo Paolo, Paolo usted por favor, usted que tiene buena espalda, una vueltita, ahí está, que tiene esta tecnología que hace que la camiseta sea también más fresca, que tenga mayor flexibilidad y mayor ventilación, ¿Qué tal está la camiseta Paolo? ¿Está cómoda? Bueno, bueno, cómoda ¿Sí? ¿Nos prometes este año el título, papá, por favor? Mucha lucha por poder lograrlo Ese mi Paolo, ¿cómo sabe contestar Paolo? ¡Aso! ¡Vamos Paolo! Y la tercera tecnología que tiene la camiseta es el Dry Fit, que es la que hace que el sudor se pegue en la camiseta y no en tu piel, o sea, para no estar como yo ahorita, ¿no? Es la camiseta, a ver señor, usted por favor, una modeladita, usted está sudando en este momento, por ejemplo, a mares, pero no se nota gracias al Dry Fit, ¿sí o no? Sí, sí, muy buena la camiseta ¿Muchos goles este año? Tengo que sí Eso, vamos con todo Esos son los tres beneficios que tiene la camiseta Buenas tardes Quiero también, quiero saludar al señor González Vigil, ¿cómo está usted? ¿Qué tal está la camiseta? ¿Está cómoda? Sí, sí, creo que es bastante importante que esté cómoda con nosotros y la verdad que muy, muy cómoda la camiseta ¿Se siente alguna diferencia? ¿Qué se siente tener la camiseta de Alianza Lima puesta, corazón? Cuéntame, a ver No, la verdad que es lindo, ¿no? Por tener un equipo grande acá de Perú es una sensación distinta y creo que la hinchada y toda la gente que quiere este club va a estar con nosotros este año Muy bien, y en homenaje a que este año se cumplen 30 años de la partida de nuestros potrillos Se tomó la decisión de que la camiseta alterna este año sea negra Es en señal de homenaje a nuestros caídos, es en señal de luto Es una camiseta negra que conserva el espíritu aliancista al tener el escudo azul y el número también azul Además, las dos camisetas cuentan con la misma tecnología y en la parte de atrás del cuello pueden ver que tiene la descripción de los potrillos De verdad que es una camiseta hermosa de colección y que estoy seguro que este año nos va también a ayudar a conseguir el título 2017 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!